Anticristo Moni Vidente se puso más profundo en eso de las predicciones, ya habló tanto de la noche del 31 de octubre como de Anticristo. Veo que en el 2031 aparece el Anticristo y va a salir de América bebé de 5 meses es brutalmente asesinada en ritual satánico acusan a joven por cometer abuso, y comerse a un menor Galilea Montijo, y Raúl Araiz aguardaron silencio por un par de segundos, y luego Montijo le preguntó si saldría de Norteamérica, o de donde. Acuérdate que el Papa salió de América, y también veo que el Anticristo va a salir de América, y va a ser en el año 2031, que viene siendo el 13 al revés. Eso va a ser el cambio en todo el mundo desastres naturales, y espirituales dijo que últimamente han habido muchas catástrofes relacionadas con fenómenos naturales del clima, aunque no todo es debido a causas naturales, pues los demonios están sueltos. Aunque los conductores prefirieron pasar la página con el tema, los usuarios no olvidaron el dato que dio la vidente, 13 años antes de la fecha que está mencionando, y sus comentarios se viralizaron. Fotos, YouTube Moni también dijo que en la noche del 31 de octubre es recomendable encender una veladora blanca y hacer oración, pues en esa fecha, que es el número 3 invertido, Dios permite a las ánimas del purgatorio, demonios y brujas salirse. La Virgen de Fátima aparece el 13 de mayo, y todos los días 13 hasta el 13 de octubre. Y la última vez que aparece, es cuando Dios permite a todos esos seres salirse.